Y por último ya para terminar con esta seguita de videos de Dex Heroes carísimos como ellos solos, vamos a por la versión de la torre del reloj, hola bienvenidos a este nuevo video, creo que es el cuarto de giros, no sé, tercero, si es que subo este antes que el de la versión de las nalgotas favoritas, en este no llevamos al nalgón, pero llevamos al pechudo, así que, ok, la habilidad es Clock of Destiny, Clock of Destiny es una sencilla habilidad que nos dice, adhiere tifones y manda chingar a tu madre a tu oponente, cada uno de los siguientes efectos puede ser usado una vez por duelo, envía un nivel 4 o menor monstruo Destiny Hero en tu mano al cementerio, ojito que aquí si tiene que ser Destiny Hero específicamente, entonces adhiere prisión de la torre del reloj desde tu deca a la mano, selecciona una prisión de la torre del reloj, ese es otro, la otra parte que también puedes usar una vez por duelo, selecciona una prisión de la torre del reloj en tu zona de campo y ponle 3 contadores, entonces adhiere Mystical Space Typhoon a tu mano desde tu deck, regresa la prisión de la torre del reloj a tu deck al final de tu siguiente turno, esta habilidad solamente puede ser usada si comienzas un duelo con un deck excluyendo el extra deck que contenga al menos 8 Destiny Heroes y ningún otro monstruo que no sea Destiny o Elemental Hero, esto porque pues el loco de Edo juega Destiny y Elemental en el anime, y es una lástima que no podemos incluir a Bylon porque los pinches Vision Hero son de él en el manga, pero bueno, esta es una versión, esto es un skill anime accurate, la prisión de la torre del reloj es una carta muy vieja, de hecho esta carta llegó en la misma expansión, creo que fue en Evil Justice, que fue donde vinieron los primeros Destiny Hero, y siempre fue una poronga tremenda porque es muy lenta y el skill la hace que sea una carta a considerar, solamente para el skill, ni siquiera la metes en tu deck, viene por skill, durante cada uno de los standby phase de tu oponente pon un contador del otro reloj en esta carta, mientras haya 4 o más counters en esta carta no recibes ningún daño de batalla, cuando esta carta con 4 o más contadores es destruida y enviada al cementerio, como que especialmente un Elemental Hero, Destiny Hero, Dread Master desde tu deck a la mano, desde tu deck o mano, perdón, y esto la skill nos la trae, o sea la skill la pone por efecto, luego tú activas la segunda parte del skill y le pone los 3 contadores, de modo que en cuanto empiece el oponente y sea el standby de su turno, va a ponerse el cuarto contador, hay maneras de evitar esto, si el oponente robó un tifón o un ciclón o un destruyeback que sea quick, que creo que solo son esos dos, nos la puede destruir antes de que se ponga el 4 o cuarto contador, aunque bueno, si robó el ciclón del cosmos da igual cuantas contadoras tiene, la va a desterrar, pero si robó el tifón y en el sistema y se va a poner el contador antes de que suceda eso, ya que como saben las mágicas continuas y campo están en la velocidad más baja, puede destruirla antes y no se va a resolver ningún efecto de convocar desde el deck a Dread Master, y pues el tifón ya saben lo que hace, aquí yo llevo dos tifones a pesar de que tengo los 3, porque de por si vives en Tifonlandia y te la diere, entonces si robas uno es chido, aunque si les recomendaría meter el tercero, creo que este deck lo armé antes de tener el tercero, y por eso fue que puse Destiny Draw, si me ha ayudado, pero si ustedes consideran y tienen el tercer tifón en lugar del Destiny Draw, porque puede llegarse a atorar esa cosa, ¿no? Ok, en el deck ya saben, triple estratos, de Shark Fang, caja grande, tres vueltas, sí o sí, Dread Master, este güey es de una caja donde viene cosas DVD, si no me recuerdo, sí, Idea of Armageddon, donde solamente nos viene para giros, Dread Master. Bueno, viene Contras Hero Chaos, pero este nunca lo vamos a usar, a menos que llegue un skill que lo vuelva bueno, y viene también la prisión, pero pues no la vamos a meter en el deck, y este para algunos decks mimiantes, ¿no? Así que, si quieren gastar un ticket en el sueño en él, pues adelante, porque solo es una carta que vamos a caer de esa caja. Y como dicho sea de paso, en mi cuenta otra, se me fondió. Yo quise armar este deck en la otra cuenta hace tiempo, y se fondió este pendejo. Digo, lo quise armar antes de que llegara Liquid, llegara mucho del soporte, ¿no? Liquid, si están jugando giros, tienen este tipo porque fueron por Sunrise, porque además de todo, llevamos doble Sunrise, así que para todas estas versiones de giro, menos la de las nalgas favoritas, este tipo viene bien. Su efecto, cuando se convoca, te revive un giro, o, si se usa como material de fusión desde tu mano o campo, puedes robar dos cartas y después descartar una, o, lo mismo si se destierra para una fusión, pero solamente puede usar cada uno de esos efectos una vez por turno, entonces es uno u otro. Luego, Destiny Hero Decider, este tipo, este tipo es situacionalmente bueno, ¿eh? Pero generalmente lo vamos a tirar. Monstruos de nivel 6 o mayor que tu oponente controle no pueden seleccionar esta carta para ataques, solamente puedes usar cada uno de los siguientes efectos de Destiny Hero Decider una vez por turno. Si esta carta es convocada en lo malo especial, puedes adhirir un monstruo giro desde tu cementerio a tu mano. Durante la end phase de este turno, ok, ojito que no es un Destiny, es un giro. Durante el turno de cualquier jugador, cuando una carta o efecto es activado que fuera a infringir daño a tu oponente, mientras esta carta está en tu cementerio, regresa esta carta a tu mano y si lo haces, haz que el daño se convierta en cero. Este tipo es una cosa loca y el oponente nunca se espera sus efectos, la verdad. Luego Blazeman, ¿no saben? Nos busca la poli, es de estructura. Este tipo de acá creo que es cambia cartas, el Decider. Sí, es cambia cartas del inventario cambiante. El Blazeman pues es de estructura, ya saben pueden llevar uno solo, pero les recomiendo los dos porque aquí sí no podemos llevar a Bayon, así que es más recomendable este, pero ya es, o comprar una estructura o un segundo ticket en sueño, ¿no? Luego Celestial, este al igual que Drill Dark, viene en la estructura y de hecho, una sola estructura nos trae tres Drill Dark y dos Deciders. Digo, sí, este güey es el Decider. Aquí está, perdón, Celestial, nos trae dos Celestial y tres Drill Dark, por lo cual con uno vamos bien, pero, pero, sí les recomendaría, si compraron las dos estructuras, meter el tercer, dice Celestial, ¿no? Porque este tipo es, es gota, incluso está prohibido en Master Duel por un combo que no tenemos aquí, ¿verdad? Pero nos habla de lo bueno que es su efecto. Cuando esta carta declara un ataque, puedes seleccionar una mágica boca arriba que tu oponente controle. Ojito, que como dice mágica boca arriba, puede ser un campo o una mágica continua o una escala de péndulo o una bestia de cristal. Que tu oponente controle, sí, destruyela, y si lo haces, infringe 500 de daño a tu oponente. Mientras esta carta no tenga, perdón, mientras no tengas cartas en tu mano, excepto el turno en el que esta carta fue enviada al cementerio, puedes desterrar esta carta y un Destiny Hero desde tu cementerio. Roba dos cartas. Es un efecto Hard Once Per Turn. Está bien mamado el Celestial. Luego Drill Dark, que básicamente es un capitán melodiador, si esta carta es convocada normal especial, puedes convocar un Destiny Hero desde tu mano con un ataque menor que el de esta carta. Solamente puedes usar el efecto Destiny Hero Drill Dark una vez por turno. Si esta carta te compone su posición de defensa y mi caraño de penetración, no llevamos malicios porque se puede atorar, pero podría convocar a malicios desde la mano. Y ya no les dije que ese Dreadmaster, que es el que nos trae el... Si se destruye la Torre del Reloj, y que antes era la estrella del deck, pero que ahora puede ser más bien un complemento para cerrar juegos, no tanto la estrella. Si esta carta es convocada especialmente por tu edición de la Torre del Reloj, destruye todos los monstruos que controles, excepto los Destiny Hero boca arriba. Entonces puedes convocar especialmente hasta dos Destiny Hero desde tu cementerio durante el turno de cualquier... Durante el turno en el que esta carta fue convocada, Destiny Hero, otros Destiny Hero que tú controles no pueden ser destruidos, y además no tomas daño de batalla de ninguna batalla. El ataque y la defensa de esta carta son igual al ataque, y la defensa combinado al ataque, perdón, combinado de todos los giros que controles. No se puede poner bien mamado, ese turno no te van a matar, no te va a pasar nada, ¿no? Entonces, doble tifoncito, doble Miracle Vision para nuestras fusiones, Dark Hole puede ser un tercer tifón, o un tercer Celestial a gusto del cliente. Igual con el Destiny Hero puede ser sustituible, este es subido al nivel de Edo. Así que, pues bueno, descarta un Destiny Hero, roba dos cartas, es una carta excelente, pero a veces vamos a tener Elemental en la mano, y vamos a estar de... o vamos a tener al Dreadmaster y no vamos a querer tirarlo. El Dark Hole este es de la caja donde viene la... de ahí prescindible. No, no es cierto, es de otra. Future Circuit. Sí, es de ahí. Y como llamamos de ahí prescindible, pues bueno, si sacaste dos de ahí, muy probablemente sacaste el Dark Hole. Doble polimerización. Ah, sí, llamo la prision, entonces no la saca de fuera, así la saca del deck la skill. Pues le damos una. Por eso es que el deck es de 30, para no robar nuestros ladrillos, que a veces pasa. Crackdown, ya saben, en todos lados meto pinche Crackdown. Bottomless, pues un poquito para sustituir el hecho de no tener compulsory. Needle Sealing, porque pues está... De hecho, si tienen triple Needle Sealing, hasta podrían decir a la verga Crackdown, a la verga Bottomless, triple Needle Sealing. Es una caja vieja, sí. Es una caja grande, sí. Pero también está en Selection. Igual también son las garantías de nada. Y cuando hay cuatro o más monstruos en el campo, destruye todos los monstruos boca arriba. De hecho, tengo una RPG de Valiant Souls. Igual aquí vienen... Creo que viene el Anki. Sí, viene el Anki. Y vamos a necesitar el Anki para este deck. Así que tampoco están en marido ir por ella, ¿no? Tengo una repetición donde el oponente perdió porque hizo su uso muchos monos y yo tenía esta cosa. Luego de prescindible, para robar y destruir. En el Extra Deck llevamos un Great Tornado. Ya saben, esto es de una caja grande. Es Cover Card, miren. Ah, no es caja chica. Bueno. Doble sonrisas de caja grande. Vision Hero Adoration. Como el Extra Deck no está limitado, es de Shark Fang. Si fueron por estratos, seguro que tienen al menos uno porque este güey es... es este... es súper raro, entonces habrá salido por lo menos uno. Es Cuidado. Este es para fusionar junto con Monstruos Dark porque pues llevamos mucho Dark. Viene en esta... De hecho que sí convenía, ¿no? O sea, te conviene comprar esta... esta estructura porque te viene la más Shenji y te viene el Escuidado. Y si vas a armar la otra versión, pues bueno, te viene el Nova Master y ya. Entonces, hay el Koga. De hecho, si vas a armar la otra versión, la de Wounded Hero necesitas un Koga y es la única manera de obtenerlo. Así que pues, chévere ahí. Luego tenemos a Giant Hunt. Es un poco... un poco, este, intercambiable, ¿no? Puede ser Giant Hunt, puede ser Araña, puede ser Avis Duler, puede ser, este... Dark Rebellion, depende de lo que te encuentres en Ranked. Nightmare Phoenix y Link Reciple porque nos lo podemos permitir y Nightmare Ibley es una cosa que existe. Así que vamos a tener un duelito antes de grabar las repeticiones. En la Copa que hace, como no, donde no nos importa perder o ganar porque estamos en Max. Creo que para cuando suba esto ya estará en la segunda etapa, pero pues, da igual perder ahí también porque pues no... Está bien cabrón llegar a los primeros lugares, ¿verdad? Shock. A ver si nos sale con el Leowitec de Cis. Vamos segundo. Abrimos más o menos, no está tan mal. Vamos a ver. Dale, amiguito, dale. Deep Sea Diva. Ah, esto nos puede destruir el campo, ¿eh? Y evitar que añadamos el tifón ya que nos trajo a la infantería pesada. Selecciona Bacata, boca arriba, la destruye. Así que vamos a ver cómo tenemos que jugar. Nos va a dejar un Abyss Doubler para negar efectos en cementerio como el de Liquid Soldier, por ejemplo. Ah, qué mierda. No vamos a alcanzar a añadir el tifón. Necesitamos robarlo. No fue el caso. Vamos a ver. Activamos efecto de este tipo. Efecto de Blazeman está pensando si activar el efecto de Abyss Doubler de una vez o esperarse. Vamos a añadir polimerización y vamos a obligarlo a activarlo, ¿no? Vamos a obligarlo para que no podamos para que no nos deje resolver el efecto de Sunrise y de paso quiera destruirnos al bueno de Sunrise. Así que intencionalmente aviento a Liquid Soldier a cementerio. nos dejó resolver nos dejó resolver vamos a descartar a Celestial la silla Celestial vamos a ver a Porrota se está esperando no quiere que activemos el tifón busquemos a ¿qué será? ¿qué será? pues un estratos Eaman vamos a activar ahora sí entonces la skill enviamos a Decider vamos por la torre del reloj la activamos vamos a ver aquí si decide ah, miren era un ciclón ok aquí sólo nos va a poder destruir entonces una sola carta vamos a ir a Porrota Sunrise no vamos a ir por una escuridad tenemos este tipo y a este otro vamos a ponerse aquí atrás listo necesita ya activar ese pinche infantería no colocar batalla vamos activo no ya no lo activo jamás activo el pinche efecto bueno puede responder eso sí infantería dice que va a destruir bueno no nos afecta mucho la verdad fin del turno supongo que tiene un tifón porque siempre tienen un tifón estos huelles no se jugó medio raro creo yo porque se esperó a que se pudiera destruir ya se no tiene el botón en on lo tiene en auto es muy importante recuerden si el botón está en auto estoy aquí el juego solamente te va a dejar responder efectos cuando considere que es prudente si lo tienes en off jamás te va a preguntar solo cuando algún efecto es mandatorio o tiene un punto certero de activación y en on te va a preguntar a cambio cada cambio de fase o cada acción del oponente y siempre que pues obviamente el efecto o sea hay un efecto activable entonces vamos a dejarlo en on entonces es como que muy importante porque por ejemplo si lo tenemos en on y pasamos a la battle face directamente y pasa el oponente a la battle face directamente territorio de tiburones en ese momento podemos activarlo antes de que declare ataque a la virga otro 3 ya se que hace trisula vamos a activar efectos de potombles para que si nos destierre pero se quede sin monos bien ya va a convocar el otro tiburón no importa tenemos como controlarlo y miren robamos la miracle fusion que bonito pero que bonito vamos a por polimerización para empezar buscamos polimerización ya no hubo necesidad de buscar al bueno de este de este we como se llama de vente tú vente tú ya no hubo necesidad de buscar al liquid porque lo tenemos en el cementerio y este duelo ya es de nosotros justo ahora mira que fusion este wey y se fue jajajaja you win pero así como esta fue una victoria por ejemplo tengo aquí atrás dos derrotas dos derrotas y luego dos victorias y una derrota y luego dos victorias y así no es tan infalible como podría parecer nada más vamos rápidamente a ver las replays tenemos estas tres no sé exactamente cómo eran qué eran un poco más rápido que ver hacer un duelo así directamente porque pues ya podemos verlo ya sin que el oponente se tarde o así ah esta es la Ana que se murió por la ambiciosa vamos a empezar nosotros lleva rachas de 7 esta Ana empezamos nosotros con Clock of Destiny tiramos a Celestial ponemos nuestro campo aquí van rápido ¿no? luego el skill vamos por el tifón le ponemos tres contadores dejamos nuestro back y convocamos a Eaman buscando a Blazeman para buscar la pulmonización del otro turno y listo ¿no? viene con Tren impalable efecto del Poletrain convoca a Terry Crane y efecto de otro de estos en su mano y boom superdición ¿por qué? Middle Ceiling final del turno va a recuperar cosas pero ya no tiene nada que hacer porque ya se murió Blazeman Polimerización voy a tirar mis dos cartas de la mano para buscar a Sunrise y se rinde bueno para buscar convocar o sea para no para buscar para convocarlo ¿no? la que sigue Kaito un Kaito de repente si te los encuentras de repente hay quien dice no me importa voy a seguir jugando con mis Galaxy y una vez más llevamos el primer turno así que empezamos por Eaman Eaman que nos va a buscar un Destirigido Celestial lo vamos a tirar con la skill prisión de la torre del reloj se activa la prisión vamos por el tifón le vamos a dejar colocado una finta y el tifón hecho aquí en medio está el Destirigido turno del oponente se activa dejó pasar Chisas OC Galaxy Ais Photon Dragon ahora aquí fíjense en el momento en el que llegó este tipo yo debía haber destruido mi torre del reloj pero no lo hice y se le quitó los contadores y quedó negada de por vida Full Armor y debió haberme pegado con la Full Armor y me ganaba pero decidió hacer Saifa Blade me destruyó el Destirigido le hacemos tifón a la carta boca abajo que era un buco muy nuestro turno efecto de Blazeman vamos a buscar la Poli Polimerización con las cartas de la mano vamos a por Sunrise Sunrise nos va a buscar la Destirigido y en cadena 2 a huevo porque nos deja elegir Liquid Soldier robamos descartamos un Airman y se rinde y por último esta de Big Grape que creo que este es un Time Lord no me acuerdo ah es un Mago Oscuro típicamente papillado vas primero si 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 hay otra versión de este deck por cierto que lleva más Destiny más que de Hero que es como se jugaba antes pero creo que este es un poco más balanceado y es que aparte pinche Sunrise está bien mamado opresivo vamos a buscar la Poli este es el movimiento básico buscamos Polimerización activamos Polimerización vamos por Sunrise Sunrise nos va a buscar la Miracle Fusion para poder dejarle dos monos parados y que y que si nos ataca se le destruyen sus chingaderas en fin la verdad es que no es el mejor campo la más leve brisa acabaría con este campo un Bucomo por ejemplo pero fue suficiente para ganarle hagan en cuenta que a veces les va a pasar esto nada de cosas con que defender a sus monos y nomás los dejas ahí parados fue por secretos de la magia no puede hacer Special Summon este turno nos deja colocadas cortas porque no sacó nada y termina turno que lástima arcana Clock of Destiny descartamos Clock of Tower Vision ponemos contadores vamos por el tifón lo vamos a activar directamente adiós a su Eternal Soul ya que le pegamos al Eternal Soul pues no tuvo más que hacer de todas maneras que iba a hacer activarla y luego el Sunrise se le iba a destruir y todos sus monos se iban así que pues bueno ese fue el deck profile del Destiny Hero este me gusta mucho este la versión de Destiny Hero la verdad es que está divertida creo que mis favoritas serían la otra la que te busca la Super Poli luego esta luego la de Wounded Hero y al último lamentablemente la del Stable favorita y creo que es por ahora todo lo que le voy a hacer de Dex Hero de un tiempo hasta que haya Van List y algo los mueva y pueda hacer una versión por Van List o salga soporte porque pues a cada rato les dan cartas nuevas la verdad así que ahí tienen un chingo todavía de espera del TSG y el OCG a que se traigan para acá muchas no creo que lleguen jamás permítanme soñar con un skill para Edo donde nos pongan al DP en el extra deck para que sea así súper opresivo pero no creo que suceda tampoco así que pues muchas gracias por ver el video nos estaremos viendo después